¡Hola amigos de Morteros! ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están mi gente de aquel lado? ¿Cómo andan mujeres? ¿Cómo andan hombres? ¿Cómo andan niños? Todos preparados para poder bailar este domingo 10 de marzo. Vamos a estar en el lago norte de la ciudad haciendo una mega masterclass junto a profesores de la zona y toda la gente que asista. Así que venite porque vamos a festejar tres años de Morteros se mueve, el Día de la Mujer y todo. A quien agradezco es a la Municipalidad de Morteros por haberme convocado y vamos a estar ahí, ahí bailando porque bailar te hace feliz y nunca te olvides de eso. Los espero amigos, los espero amigas. Vénganse que la vamos a pasar bomba. ¡Chau! COP Morteros llama a concurso privado para la contratación de un ingeniero civil y o arquitecto para prestar servicios independientes en nuestra institución con orientación en mantenimiento de edificaciones y construcción. Los interesados deberán retirar sus pliegos en nuestro centro de atención al cliente, cito en Urquiza 17, a partir del 21 de febrero de 2019. Construce, piensa en Pachiega Sociedad Anónima. Vivienda ya de mano, solución para todo tipo de construcción, hormigón elaborado, movimiento de suelo, realización de ripio, cordón cuneta, ferretería en general. En el nuevo parque industrial, Balanza Pública. Pachiega Sociedad Anónima. Boulevard 9 de julio 900. Teléfono 40-21-91. Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? El placer de cada semana saludarlos aquí en Televisión Cooperativa para compartir un poco de básquetbol. Y realmente es mucho lo que tenemos por compartir. Lo que dejaron las dos primeras finales con un 9 que hizo los deberes de la mejor manera. Es decir, ganando los dos partidos en condición de local y quedando un juego tan solo de ese tan ansiado ascenso para la gente del 9 de julio de Morteros que intentará el próximo viernes de cerrar la serie. Está claro que del otro lado hay un equipo que juega bien al básquet, que tiene jugadores que juegan bien al básquet, que tiene también todas las chances y las ganas de prolongar la serie hasta donde se llegue. Así que ya estaremos hablando de todo eso. Tiro cayó. En este momento que no puede ganar el equipo Lucato aparece justamente Máximo Artín en la última pelota para derrotarlo a tiro y de eso estaremos hablando. Y hoy le contaremos, más allá de la muy buena victoria en un partido espectacular entre el esportivo Suardi y el esportivo Las Parejas, un técnico que si cumple su palabra tendrá que dar su auto. Así. Un técnico dijo, si me equivoco te regalo mi auto. Entonces en el transcurso del programa estaremos hablando de eso, no es un dato menor, tampoco es una broma. Están las imágenes, tenemos las palabras del protagonista, en realidad es de los protagonistas. Pero vamos a arrancar por parte. Recuerden ustedes que la dirigencia 9 de Julio Morteros ha decidido que a partir del próximo viernes poner un colectivo para que simpatizantes, si ha llegado 9 de Julio Morteros, puedan ir hasta Río Cuarto. El costo es de 400 pesos para el tercer punto. Si llega a ganar 9 se termina la historia. 9 ganará la Liga Cordobés y se ascenderá. Si gana Banda Norte se prolonga el domingo y si vuelve a ganar Banda Norte la serie termina en el Ceruti. Lo peor que le puede llegar a pasar al 9 es tener un quinto partido en condición de local. Vamos por parte, 9 ganó el primero. Es cierto, no jugó del todo bien esencialmente en el primer tiempo, pero claro, en las finales se gana. Es tan viejo como el deporte eso, ¿no? Y si lo sorprendió Banda Norte con estos dos jugadores esencialmente el viernes, con los barlasinas, ¿no? Tanto Lucas como Leandro, el buen aporte en la base de Barjacova. Y desde allí comenzó a tomar diferencias el equipo de Garelo a tal punto que terminó ganando el primer tiempo por 16. Pero claro, esto tuvo altísimos porcentajes. Ese es Leandro Barlasina, con la marca casi arriba de Toledo. Pudo correr Barjacova, así que prácticamente sin rebote. Lucas Barlasina. Entre los, Barlasina arrimaron 41 puntos a la causa. Este Ferrero juega muy bien, ¿eh? Y bueno, en ese caudal ofensivo que tuvo Banda Norte, lo que marcábamos, ¿no? Otra vez, la marca arriba. Es decir, no es que Nueve no actuó bien en defensa en algunas situaciones. Ahí está la cantidad de libres que se tiraron al cierre del primer tiempo. Recuerden, hay un error conceptual, más allá de la protesta de Rosotto. Ahora, cuando se cobra la falta técnica, la nueva reglamentación, no es que el equipo que le cobra la falta técnica, por más que tenía la pelota, no iba a reponer. Si aquí la situación era en favor de Banda Norte, tenía que reponer Banda Norte. Bueno, una serie de confusiones allí. Y Nueve arrancó de otra manera. Con este hombre, fue importantísimo el trabajo de Facundo Costamania. Porque fue quien le dio otro tenor, algo revulsivo. Este es un golazo impresionante de Costamania. Gran conversión, terminó con 14 puntos Costamania. A Costa, gran asistencia, cortando por debajo la tabla. Y el partido ya fue otro. Es el tema que Nueve rápidamente mete un parcial de 10-2. Acá se queda sentido Barjacova. Es el primero que cae. Este es Julio Dori. Va en el rebote. Pero el tema acá era Barla Sina, ¿no? Que viene de allí atrás y Cabrera involuntariamente se le cae sobre el tobillo derecho. Allí es atendido. Y solo tuvo un gran aporte de eso, ¿no? De efectividad y de experiencia. Y de a poquito, Nueve lo fue dando vuelta y terminó celebrando el primer punto. Y la gran duda era, indudablemente, el problema del tobillo derecho de Barla Sina. Muchos sospechaban afuera de toda la serie. Sí, desde el Club Banda Norte hay un tuit donde agradecen esencialmente a Henry Fontanesi, quien es kinesiólogo de Nueve también, por la tensión que tuvo con Barla Sina, donde trabajó el sábado y lo puso en condiciones para que juegue el domingo. Bueno, Nueve lo dio vuelta en el segundo tiempo, de hecho lo ganó ampliamente. El tema era saber si eso del segundo tiempo era un resto físico o porque el partido se dio así, con un gran primer tiempo de Banda Norte, que Nueve no tuvo en su volumen esencialmente ofensivo el mejor primer tiempo, o el segundo tiempo de Nueve, donde decididamente jugó mucho mejor que Banda Norte y de hecho gana el segundo tiempo ampliamente para quedarse con el primer punto. Vamos a escuchar protagonistas, después de lo que fue el primer juego, testimonios de esta manera. Fue una final como todas para nosotros, la verdad durísima. Nos sorprendieron de entrada, nos arrebataron. Entramos más concentrados, con intensidad y la verdad que nosotros no encontrábamos reacción, volumen de juego, no podíamos defender bien y cada ofensiva nos costaba un montón, pero bueno, terminó el primer tiempo. Yo creo que hicimos un clip, entramos en el segundo más concentrado, con más ganas, y la verdad demostramos, por ahí achicamos rápido el tanteador y después fuimos limando, limando hasta que pasamos al frente y lo pudimos cerrar bien. ¿Qué hablaron en ese vestuario? Porque la diferencia de 16 puntos era importante para una final. Sí, sabemos que en una final no pueden pasar esas cosas, y la verdad que uno se reprocha, tiene mucha autocrítica, y bueno, en el entretiempo siempre se buscó de apoyarnos, alentarnos, sabemos que no podía pasar y que lo podíamos revertir y así fue. Bueno, qué complicado, digo, batallar con los Barracina, con Lucas, con Leandro, jugadores de mucha experiencia, de mucha calidad. Sí, sin duda, todos sabemos lo que son, lo que representan y bueno, y lo demostraron, la verdad que son jugadores muy talentosos, con mucha trayectoria y bueno, lo están plamando en la cancha. Nosotros arrancamos tranquilos, pensamos que iba a ser un partido fácil, pero ellos vinieron con todo, empezaban a meterla, nosotros no defendíamos a nadie y adelante no nos salía uno, así que en el segundo tiempo entramos a defender, que es lo que teníamos que hacer para poder correrle y nos salió bien. En lo personal tuviste una muy buena noche. Sí, la verdad que, bueno, me entró, pero jugamos bien en el equipo, por eso es que me entró mi tiro y entró el tiro de Tatita y de todos los otros. Lo cierto es que saben que es una serie muy dura, o sea, está claro, Banda Norte es un equipo muy experimentado y tiene lo suyo. Sí, tiene jugadores de experiencia y la verdad que van adelante, pierden por 20 o ganan por 20 o siguen adelante y allá en Banda Norte va a ser muy duro, así que hay que seguir trabajando para ir a jugar el domingo. ¿Lo sintieron el fervor de la gente y cómo lo vivió la gente? Sí, cuando empezamos a levantarse notó mucho que nos ayudaron de la afuera. El 9 de Martero es un equipo con el que no te podés permitir desconcentraciones ni errores. Ellos nos hicieron pagar cada error que nosotros tuvimos. Hicimos un muy buen primer tiempo, creo que hoy nos tenemos que ir con eso y ya olvidarnos y empezar a pensar en el domingo. Sí, ahora si me lo preguntás, hace un minuto que terminó el partido, sí, un poco la bronca de decir que lo podríamos haber ganado. Estuvimos arriba todo el partido, quedando dos minutos nos pasan a ganar. Pero bueno, así es el basque, ahora hay que olvidarse y ya pensar en el domingo. Estaba claro que era imposible mantener la intensidad defensiva con la que arrancaron, digo, sobre todo por una cuestión física, ¿no? Sí, sí, todo juega, lo físico, el calor que hizo, el desgaste es mucho y más contra este tipo de partidos y contra estos rivales. Pero bueno, es la forma de jugarlo, creo que cueste lo que cueste, tenemos que mantener la intensidad que tuvimos en el primer tiempo. Adiós estaba el testimonio de Ferrero. Es cierto, esa intensidad, por eso marcamos que daba después del primer punto saber si esa intensidad la podía llevar a cabo el domingo y que si el segundo tiempo la había pasado factura. A mí particularmente me queda la sensación que en la rotación nueve es más, o por lo menos pareció eso. Y esencialmente lo que ya compartimos que fue el segundo punto, no digo que Pagano, que Valentín Ferrero, que viene, o Arrevillá, que viene de atrás, no puedan jugar, pero me parece que se notó un poquito más de estos ocho jugadores que tuvo nueve. Caso Costamania, Caso Costamania fue importantísimo en la rotación, muy importante. Y el segundo punto ya fue distinto del arranque porque nueve morteros tomó las riendas del partido a diferencia de lo que había sido el primer punto en la noche del viernes y afortunadamente para los protagonistas en el medio el cambio climático, no hubo esa altísima temperatura que tuvieron que soportar y pudieron, creo que, desarrollar un poquito más de juego. Y lo que marcábamos, nueve tomó ventajas en el arranque, ya tuvo otra fluidez ofensiva, ya Banda Norte no defendió tan duro, nueve que vino con Ortega al arranque y con Riquelme, apareció ese hombre con puntos importantes, cuando digo ese hombre me refiero a Cabrera, Cabrera terminó convirtiendo 17 puntos y esa fue la gran figura nueve para nosotros, ¿no? Caso de Tomás Acosta, algún momento de Isola tomando rebotes ofensivos realmente importantes y ¿qué se marca con esto? Este es un golazo de Cabrera, ¿qué se marca con esto? Que nueve tiene muchos o varios jugadores que pueden cambiar la historia en cualquier momento, como este hombre, Isola, antes veíamos a Cabrera, antes vimos a Conti, veíamos a Acosta, lo que marcamos en su momento de Toledo, esta Barlacina es fenomenal, ¿no? De espaldas, realmente increíble y Barlacina fue otra vez enorme figura, hablando de Lucas, ¿no? 26 puntos el domingo, 24 el viernes, es decir, promedió 25 puntos en los dos juegos, digamos que Acosta convirtió 23, 15 Toledo, ahí están los rebotes de Isola, de Isola, ¿en qué momento? Fíjese, con los dos Barlacina, el tema es que están los dos Barlacina que son dos tipos muy fuertes, bueno, esas son las cosas o quizás en el momento de Ortega a la hora de discutir el rebote en los dos tableros, cuando usted escucha que dicen los jugadores técnicos se define por los detalles, bueno, esos son los detalles, los rebotes ofensivos, el saber leer el partido en el momento justo, en eso de que decía Ferrero después del primer punto, tratar de mantener la intención, no todo el partido porque es imposible, o prolongar la mayor cantidad de minutos, creo que por allí está la historia entre 9 y Banda Norte, claro, mucho más tranquilo para el juego del viernes 9 morteros que hizo lo suyo, 2-0, le tira toda la responsabilidad a Banda Norte, que en condición de local tratará de descontar el viernes, por supuesto que allí estaremos con las cámaras de televisión cooperativa para mostrarle luego lo que vaya aconteciendo en el tercer punto. Testimonios, después del segundo juego, vamos a escuchar a Lucas Barlacina justamente, gran figura, fue el, para mí, en los dos partidos es el MVP, es el mejor, pero claro, en 9 también estuvo muy destacado lo de Tomás Acosta, mucho más el segundo punto, pero también jugó un gran segundo tiempo en el primer punto. Pero vamos por partes, esto dice Lucas Barlacina, la figura de Banda Norte. Tanto el partido del viernes como el de hoy, creo que en el ritmo general del juego, en la mayor parte del tiempo, nosotros jugamos al ritmo que nosotros queríamos. La virtud de 9 estuvo en saber contrarrestar eso, saber cómo jugarnos o saber cómo aguantar eso y cuando pudo golpearnos, golpeó. Creo que hoy pudo sacar una diferencia un poco más tranquilizadora y por eso que estamos 2-0 y por ahí da la sensación que en los números estamos mucho más lejos de lo que realmente se viste en el juego. Pero bueno, en mérito de 9 que ha sabido golpearnos y ha sabido usar las armas que tienen en los momentos claves. Le decía, recién el tobillo respondió de buena manera. Sí, por suerte, la verdad. Yo le decía todo que estaba bien, pero estaba bastante preocupado. Esta mañana había probado en los desplazamientos, por ahí me dolía bastante. Pero gracias a Dios anduve bien. Así que, bueno, contento por eso. Y bueno, ahora a laburar. Creo que hemos hecho un gran laburo y tenemos que mejorarlo, por supuesto, porque no tenemos mañana. Pero confiado en que podemos y que tenemos la herramienta para poder ganar. La receso, digo, hacerse fuerte local para tratar de volver aquí a esta cancha en un quinto partido. Y sí, no nos queda otra. Pero sí, yo creo que es del juego. Nosotros tenemos que pensar que hemos hecho bien, que hemos hecho mal también. Pero lo que hemos hecho bien es estar seguros de eso. Es un cimiento para el futuro, para tratar de construir nuestra primera victoria en esta serie final. Y me quedo con eso. Entonces, estamos bien, estamos bien. Vamos a laburar, a descansar. Me animo de otra serie dura con Fraire. Así que, a ponernos fuerte para el viernes que viene, que va a ser otra batalla. Lucas Barlazina, el detalle que decía. Estamos bien. Más allá de la derrota, sigue siendo una serie abierta, sigue siendo una serie pareja. Claro, uno jugará con la intranquilidad, saber que no puede dejar más nada en el camino. Y otro, con la tranquilidad, intranquilidad para Andorra, tranquilidad para Andorra Mortero, sabiendo que está en juego de conseguir algo histórico, de meterse en la tercera categoría del país. Es cierto, y es bueno remarcar, porque ya nueve jugó lo que es hoy el federal, la Liga B en aquellos entonces. Pero con este formato, con esta nueva denominación, hablando de torneo federal o Liga Cordobesa, nueve todavía no ha ganado, ha ganado los Carlos Carneli. También es bueno remarcar que nueve, cuando jugó la Liga B, porque jugó final de Liga Cordobesa, por aquel entonces cuando perdió la final 2-0 con Banco de Córdoba, en la segunda edición de la Liga Cordobesa, y allá en la mitad de los 90, cuando después de haber ganado el Carlos Carneli. Vamos a escuchar por el lado de 9 de Julio Mortero, San Miguel Isola, otra pieza clave. ¿Son jugadores? A ver, a esta altura, los dos equipos tienen material o donde apoyarse deportivamente para encontrar soluciones. Bueno, por el lado 9, Isola es uno de ellos y esto dice. Sabíamos que es un equipo que no se va a rindir nunca a Banda Norte, la verdad que nos defiende bien, atacó bien también, por ahí no con los porcentajes en un principio del otro día. Pero bueno, es un equipo que hasta el último minuto no lo pudimos cerrar el partido. Habría que dar todo en esos últimos rebotes de tiro libre cuando hacía falta cerrarlo. Sí, sí, porque ellos venían atacando, cada vez que atacaban era gol. Nosotros veníamos errando, yo era un triple, después erramos creo que 3 o 4 tiros libres seguidos. Pero bueno, la pelota en el aire es de cualquiera, hay que tratar de agarrarla. Por suerte me tocó a mí y bueno, cayó en las manos. Entonces, lo podríamos haber cerrado antes para mi gusto, por ahí en algunas situaciones le erramos la decisión. Pero bueno, estábamos 2 a 0 que es lo que queríamos, mantenemos la localidad. Bueno, se complicaron en algún momento con las faltas, digo, con la carga de faltas, con Leo y con Toledo que tuvieron que salir. Sí, hoy por ahí dejaron jugar un poco menos, en el caso nuestro Leo y Tatita, después en el caso de ellos el base, Sebastián Cova también, había uno más con 4. Son los riesgos de las finales, cada uno es como si fuera un partido de ajedrez, cada uno mueve sus fichas. Hasta ahora nos viene saliendo bien a nosotros. Creo que un poco la rotación larga que tenemos nos dio un poco más de aire. Así que bueno, ahora a ver qué va a pasar el viernes a dos. Miguel Isola, el jugador del 9 de Julio de Morteros, todo listo para el viernes. Veremos qué resolución hay. Hay muchísima expectativa por la gente de Banda Norte tratando de descontar en la serie y mucha expectativa, está claro, por 9 Morteros de sacarse esa gran espina que tiene y poder ganar la Liga Cordesa. Está cerca, como también está cerca Banda Norte de descontar en la serie y prolongarla. Así que está todo abierto. Insisto, recuerden ustedes que la dirigencia de 9 de Julio de Morteros va a fletar un colectivo. Tienen que inscribirse, anotarse en la sede de la institución 422-226. Sale 400 pesos y está saliendo el viernes a las 2 de la tarde. El colectivo con simpatizante de 9 de Julio de Morteros, que también tendrá seguramente algunos dirigentes que viajarán para este tercer punto. Así que bueno, veremos qué resolución nos trae. Quizás cuando nos encontremos ya tendremos campeón o no. De ser no, estaremos a las puertas de un quinto partido. Así que todo puede pasar en esta serie. Pausa. No se olviden que más adelante le vamos a contar un entrenador que puso su auto en juego. Si es que él estaba equivocado, iba a dar su auto. Veremos si estaba equivocado y si esto pasa, qué va a hacer el entrenador. Pausa y seguimos. Marzo es el mes del Festival. Tres noches de danza, gastronomía y espectáculos con entrada libre y gratuita. Vuelve el pueblo a cantar, vuelve el pueblo a cantar, vuelve el pueblo a cantar, vuelve el pueblo a cantar. Viernes 15, llega el violinista Revelación Emi Villó. Domingo 17, Noche Popular con el Negro Videla. Valer Cultural Invitado, Paraguay. 32, 32. Popo, ¿qué estás haciendo? Eh, eh, estoy colgando la ropa pero la lluvia me la va a mojar otra vez. Pero no, Popo, no te preocupes. Esto es la lluvia de la suerte. ¿La lluvia de la qué? De la suerte. Preparate porque se viene la lluvia de millones de la gran promoción regional. Con más de 32 millones en premios en efectivo. Asociate y ganá. Consultas al 03562 403055 y 402436. O con nuestros promotores de venta. Con la gran promoción y tiro federal vas a ganar. Canal 50 Morteros selecciona periodistas, estudiantes de periodismo, comunicación o personas que tengan ganas y se sientan capaces de trabajar en televisión. Los requisitos son, mayores de 18 años, saber transmitir contenido informativo de manera fluida, atractiva y dinámica. También, se buscan camarógrafos, editores, productores y creativos. ¿Querés ser parte de Canal 50? Envía tu currículum a casting.com. Será valorado material audiovisual producido o realizado por la persona interesada. La Municipalidad de Morteros continúa mejorando la transitabilidad de todos. Nos encontramos realizando la tercera cuadra de hormigón sobre calle Presidente Perón. Continuamos con obras de ripio en calle Uruguay y Falucho. Seguimos trabajando en el plan de bacheo urbano en diferentes puntos de la ciudad. Municipalidad de Morteros, trabajando juntos. ¿Sabías que dejando la canilla abierta mientras lavas los platos, podés derrochar más de 60 litros de agua? Cuida el agua potable. Hacelo por vos y por tu familia. Coop Morteros. Segundo bloque en la Televisión Cooperativa. Seguimos hablando de básquetbol. Me quedó un dato estadístico de la serie Nueve Morteros y Banda Norte. Hay algo que es muy claro de Banda Norte, que Nueve lo sabe. Como también un dato muy claro que tiene Nueve, que Banda Norte lo sabe. El tema es, los últimos partidos de Banda Norte, los últimos seis partidos, le voy a dar el goleo, a favor, 77, 74, 77, 75, 73 y 78. ¿Qué quiero decir? Que en la serie, frente a Nueve de Freire y los dos partidos con Nueve Morteros, no superó los 78 puntos ni tampoco bajó los 73. Ahí está la brecha, donde Nueve sabe que, estando medianamente fino, puede convertir 80 puntos todos los partidos. Eso es lo que intentará bajar Banda Norte y lo que tratará de hacer Nueve. Esos son los puntos que se conocen entre los dos en un deporte donde los números, las estadísticas van marcando cosas. Vamos a meternos en la Liga Argentina, no es un buen momento de tiro. El tema es que Tiro está siempre cerca, pero no puede cerrar los partidos por diferentes circunstancias, a veces por error propio, a veces por virtud del rival. Y recibió a Barrio Parque en esta Liga Argentina que tiene, hoy por hoy, cuando usted abre la página, a esta hora, el puntero central de Ceres. Así como lo escuchan. El puntero central de Ceres, ya vamos a hablar de central. Digamos que Tiro enfrentó a Barrio Parque, cerradita la historia. ¿Por qué ponemos Tiro Parque, que pasó hace un par de días largos? Por esto, por la definición. Donde apareció Strack con 17 puntos en el equipo de Gustavo Lucato, pero claro. Vamos a ver la resolución porque tendrá, bueno, triplico con un poco de fortuna. Porque tendrá mucho que ver, lo que veremos más adelante en el programa. O'Prandi lo ponía en ese momento a tiro arriba, 52 por 50. Ya en la parte final, donde Tiro había sacado esa pequeña diferencia, ese es Reinaudi. Destacar por el lado de Tiro, lo que decíamos de Strack. Allí apareció la bomba de Reinaudi. En ese parcial de 5-0, en favor de Parque, y Strack lo acercaba a tiro. Ahora por uno abajo, en ese momento. Y la pelota, Strack para poner frente a tiro, y allí, a falta de 4 minutos, Tiro se ponía otra vez arriba. Gran noche de O'Prandi también, en el goleo. Rivata, con tiro, un punto arriba. Y este rebote ofensivo de guerra, que terminó marcando 15 puntos para poner a Parque 1 arriba. Tiro a la línea de libres. Acuña, erra el primero. Acuña por el segundo. A todo esto quedaba 1,50. Erró los dos. Tiro erró muchísimos libres. Cuando digo muchísimos libres, estamos hablando de una resolución tan cerrada, ¿no? A esta altura, un punto arriba, Parque. Y fíjese, la diferencia. Rossi convierte el primero. Rossi convierte el segundo. Estamos hablando de 4 puntos de diferencia. Los dos que retiro, los dos que hizo Parque. A todo esto, el partido, los ganaba Parque por 3. Loterio. Paciotti, adentro. 1,30 de cara al final. Paciotti otra vez, adentro. Ahora sí. Paciotti, este es Landoni. A falta de 40 segundos, erraba Barrio Parque, pero la pelota picaba afuera. Era pelota de Kelly. De un lado y del otro va Juan. Levanta, mira. Rossi hundido en la pintura. Hace este buen doble. Parte final. Este es Paciotti. Quedan 16 segundos. Va Paciotti, mira, descarga. O Prandi. Paciotti tiene el tiro para empatar. Pega en el fierro. Queda por así la pelota, la baja Bismara. Y doble de tiro federal. A un punto. Sale Barrio Parque. Kelly lo corta. Estrac. Va Kelly. Cuatro segundos, cuatro décimas. ¿Qué hace Kelly? Erra el primero. Va por el segundo. Adentro. Tiempo de Lucato. Reposición en ataque. Última pelota. Arriba Parque por dos. Corrió Estrac. Para ganarlo. Pega en el fierro. Para empatarlo. Me parece que el último no valía. Lo cierto es que Tiro tuvo un par de lanzamientos como para ganar, pero no tuvo la puntería en esa Estrac. Otra vez partido cerrado entre Barrio Parque y Tiro. Tiro, Barrio Parque, pero con un mismo ganador. Los cuatro partidos lo ganó Barrio Parque. En tres de ellos no superaron los 65 puntos quien ganó. Ahí vimos. Tiro tuvo el lanzamiento como para ganarlo. Pero es cierto que no fue un buen porcentaje de Tiro en la línea de Libres, ¿no? Y eso en partidos cerrados se terminó pagando más allá que le quedó la última pelota al Leo Estrac. Vamos a escuchar testimonios. En el después del juego ya vamos a hablar de lo que pasó en Oberá. No se olviden de este cierre del partido. Esto dijieron los protagonistas después del juego. En esta cancha siempre es difícil jugar. Nunca te plantea en un partido fácil. Así que veníamos con esa mentalidad que probablemente podíamos estar abajo en el marcador en algunos momentos, pero teníamos que estar fuertes y concentrados para poder levantarlo. Te plantean un juego muy cerrado en el que tenés que tomar muchos tiros y si no estás efectivo se te hace cuesta arriba. Así que en el segundo tiempo creo que estuvimos un poco mejor el porcentaje, pero así mismo tenés que solucionar por otros lados y creo que nuestro poste bajo a veces nos da ese plus que nosotros tenemos. Amargura, calentura, todo junto porque la verdad que los cuatro partidos que jugamos con Barrio Parque siempre los dejamos en este score, en 62 puntos, 64. Nos ganan en la última bola allá en Barrio Parque. Quiere decir que estamos a la altura de un gran plantel, con grandes jugadores, jerarquía, amícola, pero bueno, no nos alcanza, 60 puntos lo que nos hacía Tao, 20 puntos en el segundo tiempo no le podemos, no podemos ganar, no costó entrar la pelota, pero bueno, tenemos que seguir, quedan 12, 13 fechas y tenemos que seguir adelante para revertir esta historia y a ver si nos podemos meter en playoff. Seguimos teniendo chance, así que hasta la última gota de transpiración vamos a dejar para poder entrar ahí, ¿no? Rossi va de un lado, del otro, levanta, mira, toca bien en el camino, Strag, la bajó a cuña y corre Tiro, va tocando para Strag, sin rebote, Strag por atrás, triple, triple, Tigro Federal, Strag. Muy bien, allí teníamos lo que dejó Tiro con Barrio Parque, claro, después de eso Tiro tuvo que viajar un solo partido en Misiones, no tenía gira, es decir, se enfrentó en la noche del domingo y vamos a ver lo que pasó, porque decíamos que tuvo el cierre del juego como alguna otra noche y no se le pudo dar, inclusive con el mismo Barrio Parque en Córdoba Capital, recuerdo que un punto abajo tuvo un lanzamiento de tres puntos, si mal no digo, de Nahuel Paciotti. En la tierra colorada, en el lindo estadio de OTC, de Oberat Tennis Club, se presentó el local que venía de tres victorias, tres victorias importantes porque allí había caído San Isidro, el virtual puntero del campeonato, porque hoy la tabla lo marca puntero a central de Ceres, ¿no? Bueno, y Tiro hizo un gran partido, cerrándose bien atrás, más allá que Hopper, el americano tuvo buenos números, Tiro pudo defender bien, fíjese que ya estamos adentrados al último cuarto y tan solo 48 puntos, ¿no? Un estadio que se trabajó en el piso, muy mejorado, muy lindo estadio, detrás de ese aro ante iba la gente, por cuestiones de seguridad no ponen más a la gente, había vallas y detrás de esa valla iba gente, va mucha gente, o lindo marco de público siempre, y decía un tiro que, basado en su muy buena defensa, comenzó a llevar el partido donde más se sentía cómodo, mientras veíamos a Gornati y Oberat lo daba vuelta, este es track, fíjese detrás de los aros que buenos los ventiladores que hay también, que en esa remodelación también colocaron los ventiladores, porque si acá sentimos calor en esa jornada de calor, acá el tema de la humedad. Y el partido fue más que entretenido, pero muy entretenido, ahí lo empataba, fíjese que en más de medio cuarto quedan y van 54, empatados en 54, en la mitad del cuarto el tiro tiene 57, fíjese cómo va a terminar el tiro con el goleo, allí el tiro tiene 57 a 54, aparece otra vez Hopper, que terminó marcando 17 puntos, y así fue todo el partido, palo a palo, este es Giordana, Paciotti y el triple de tiro esferal para sacar 4, Hopper el americano, buen americano, me gusta mucho el nuevo americano de Norte de Antrim que no dentro de mucho tiempo estará por aquí también, ¿no? Bueno, últimos 4 minutos, presten atención a esto, 4 minutos, ahí, justo, 63 a 58, faltan 4 minutos, siga en el tablero, ahí, faltaban 4 minutos cuando aparece el triple, a 3'40, 61 a 63 era el resultado, y se iban a prestar de todo de cara al cierre, allí va Tayel Gómez Quinteros, hermano del jugador que está en Esportivo Suardi, 1 de 2, y a falta 1'53 tira un punto arriba, extract, amaga, penetra, tira, erra, 1'38, el lanzamiento del Pitu Schopler, falta, Paciotti a la línea de Libres, hagamos la efectividad de Libres, convierte el primero, 64 y a falta de 1'22 tiros tenía 64 puntos, 62 soberas, tiro, erra, un Libres, para tenerlo en cuenta, se la lleva puesta Hopper, pelota de tiro, 57 segundos, extract, la marca de Fabio, jugador de la selección paraguaya, le toca la pelota, corre Oberá, Martín, gran recupero de Paciotti, tremendo recupero de Paciotti, tiro lo tenía, otra vez, posesión de pelota, últimos 29 segundos, este es Oprandi, empieza a elaborar la ofensiva, Oprandi la pintura, chamaca, no se puede acomodarlo, tapan, luchan, llega, la baja, Oberá, que ataca ahora, fíjese que poco convirtió tiro en el cielo, el Pitu, rosa en Paciotti la pelota, rosa en la pierna derecha de Paciotti, sale Oberá, 10 segundos, va a jugar hasta el final, seguramente, o habitualmente pasa eso, Maxi Martín, que hasta el final, pum, bomba, tiempo de Lucato, la bomba de Maxi Martín, el ex tiro federal, para ponerlo arriba por un punto, se acuerda del Libre que Ropaseotti, tiene cierre tiro, extract, lo marca Maxi Martín, penetra, quiso descargar, Hopper lo leyó, cuando buscaba a Cunha, el americano se quedó con la bola y victoria de Oberá, en otro partido apasionante, tiro tuvo todo para ganar, todo, la efectividad en los Libres sigue siendo un tema para cualquier equipo en definición cerrada, y aparece Maxi Martín con esa bomba, en cuatro minutos los pocos convirtieron los dos, está claro que tiro convirtió menos, pero demasiado, porque prevalecieron las defensas sobre las ofensivas, y el tema del lanzamiento de Maxi Martín, cuando uno estima, cree, que un jugador puede ir para adentro, es más cuando se dice, son local, habitualmente te dan una falta, buscó el triple, y sorprendió a todo el mundo, pero tiro le ha quedado en cierre, y lo que vimos ya, en un apasionante juego, tiro se prepara para recibir el viernes nada más y nada menos que a Indú, uno de los equipos que va a pelear cosas, y pelea cosas realmente importantes para arriba, y tiro sigue en esa pelea en los puestos de abajo, donde el único que sigue ganando es Oberá, que sumó su cuarta victoria en fila. Es un apasionante partido que se llevó a cabo en la Tierra Colorada, bueno, en la ciudad de la Tierra Colorada, ahí vimos un hermoso parquén. Está ahí el Gómez Quinteros, esta nueva ficha, joven él, que ya hace un par de años que está en Oberá, pero que esta temporada está teniendo muchos minutos, esto decía. Ellos son un rival directo, son durísimos, todos los equipos son muy parejos, y la verdad que este triunfo nos da mucha alegría. No pudimos sentirnos cómodos durante todo el partido, ellos estuvieron muy agresivos, sobre todo en la defensa, y bueno, va a pasar, pasa, los malos partidos están, lo importante es que ganamos, veníamos a jugar tres juegos muy bien, muy bien, bárbaro, y bueno, ahora nos tocó jugar un partido flojo, pero lo importante es que no lo llevamos. Hubieron varias situaciones que nos hicieron tener un clic, sobre todo, como vos decís, de lo psicológico, perdimos muchos partidos cerrados durante el año, y bueno, ahora lo importante es que maduramos, y creo que esto se viene lindo. Fabio que gira, para un lado, para el otro, lanza, no pudo, Taller que pelea, gana un rebote de oro, Taller, hay falta, hay falta del número 9. Ahí estaba lo que decía Taller Gómez Quinteros, recuerden que también por esta pantalla el viernes con otras cosas que hay el viernes, una cartelera realmente importante, la televisión cooperativa, no solamente tendremos el básquetbol, linda posibilidad para ver a Indú, para mí uno de los equipos que va a pelear hasta lo último, por ese tan ansiado ascenso, pero no será el único, más allá de una gira complicada, San Isidro jugará un partido tremendo, ahora concentrado por lo que marca la tabla, hoy, insisto en lo que tiene seres punteros, pero claro, tiene un par de partidos más, uno más que Indú y dos partidos más que San Isidro, pero allí está la pelea, y no dejar de recordar que los cuatro primeros esperan, y de allí hasta el dúo décimo juegan playoff el número 13, y el 14 quedan ya fuera de la competición. Vamos a ver lo que se le viene a Tiro Federal, los próximos partidos para el equipo del tabo Gustavo Lucato, que por supuesto les seguiremos mostrando y compartiendo aquí en la televisión cooperativa. Tiro, Indú, el martes estará jugando en Amstron, el jueves en América, digamos que ese partido prácticamente es la definición, o parte de la definición para entrar entre los mejores dos, y lo tendrá en condición de visitante para esto sumarle también que el Esportivo América le ganó los tres a Tiro Federal. El lunes 11 Tiro recibe al Deportivo Norte y el jueves 14 estará recibiendo a OTC, que le ganó, lo que veíamos allí, ¿no? Están cerraditos en el último fin de semana, más concretamente el domingo. Y siempre en los torneos hay un equipo revelación. Yo sin lugar a dudas, para mí el año pasado fue Tiro, jugando por momentos muy buen básquetbol, con jugadores que tuvieron un altísimo rendimiento, hasta el punto que algunos de ellos terminaron llegando a la Liga Nacional, por ese buen rendimiento, Tiro peleó todo el año entre los cuatro mejores. Y este año es central de Ceres, sin lugar a dudas. Central viene desde el Asociativo, desde la Copa Santa Fe, ganó el ascenso en aquella serie contra Lanús, de hecho la terminó definiendo en condición de visitante, y la duda era si podía de lo económico jugar, bueno, con jugadores que realmente sorprenden, caso Salicru, caso los Martínez, y vienen de ganar un partido realmente tremendo, espectacular, increíble, no digo increíble, pero lo emotivo que se dio frente a San Martín. Cuando entró a la parte final, con una diferencia interesante, este Robinson juega bien el americano de Villa, eh. Gran noche de Picton, allí se ponía uno, este chico Martínez, Matías Martínez, jugó los 50 minutos, jugó los 40, más el doble suplementario. Vittar, recuperado, Martínez, gran figura, fíjese en el reloj, 6 puntos arriba, falta de... 20 segundos. Recupera la pelota Villa San Martín, 3 puntos abajo, Picton, con tablero vale también, eh. Increíble. Salicru, el partido empatado, casi la vuelve a perder, Milton Vittar para ganarlo, y Villa San Martín empataba un partido realmente increíble. Increíble. Ahí, 2 abajo, Picton otra vez, de gran noche, igualados en 88. Martínez, Salicru, que erraba, gran rebote ofensivo, parecía Matías Martínez, insisto, de gran noche. Villa San Martín, otros equipos que pelea arriba, ya en el lote de medio para arriba, ¿no? Estamos en el primer tiempo suplementario, el de Zócalo se fue a dormir un rato. De un lado, del otro, lanzamiento en zona de 3. Así arranca para ganar ahora. ¡Qué barro! ¡Qué tremendo, eh! 98-94. Aquí sí ya lo pudo asegurar el americano que ha tenido buenos partidos, que alterna con muchos americanos, ¿no? El doble y la falta, 100 por 94. Más allá de esta, otra vez de Picton, de tremenda noche. Central se va a quedar con un juego espectacular. Lindo para mostrarlo, es un equipo de nuestra zona también, de gran campaña, con un presupuesto acotado. para esa temporada, 104. Y viene esta, otra vez Picton. Tremenda noche de Picton, ¿eh? Tremenda noche de Picton. Se terminaba la historia. 104 por 101. El enojo de algunos jugadores de Villa San Martín porque entendían que habían cortado con falta. No pintaron la falta. Se fue el tiempo y terminó siendo victoria de Central de Ceres, que tendrá un partido tremendo en los próximos días cuando enfrenta a San Isidro. ¿Parte el número uno? Sí, ¿puede ser número uno Central de Ceres? Claro que sí. Porque no solamente por acumulación de victorias, sino porque tiene un plus la llegada de este ficha U23 Romero. Le ha dado muchísimas soluciones. Un jugador que venía de jugar el federal en Catamarca. Lancelotti lo trae. Más allá de la lesión de Vitar, aparece con muchos minutos Salicru y rinde en la segunda categoría del país. Retorna a Vitar, pero le da una rotación más en Salicru. Así que, atento con Central de Ceres. Está en una situación expectante y, a diferencia de otros equipos, tiene un equipo medianamente joven. Y eso, allá arriba, o a esta altura del torneo, muchas veces cuenta. Llegó el momento de hacer la pausa. A la vuelta de la pausa le vamos a mostrar otro partidazo también con doble tiempo suplementario. Y un técnico hace, no sé si un desafío público, pero sí ofrece su auto y si se equivoca lo tendrá que dar. Y, por supuesto, que lo vamos a contar y te lo vamos a mostrar después de la pausa. Internet cambió el mundo y la vida de la gente. Cambia el funcionamiento de las empresas, del propio Estado. Y no hay igualdad de oportunidades para todos si no hay Internet para todos. Lo que aprendemos y lo que producimos hoy está absolutamente vinculado a Internet. Por eso creamos el programa Conectividad Córdoba. Para que, al igual que con los gasoductos troncales, en tres años podamos llevar el Internet al 100% del territorio de nuestra provincia. Con una red de más de 5.000 kilómetros de fibra óptica y alta tecnología. Para que todos los rincones de nuestra Córdoba puedan tener acceso a Internet libre y de alta calidad. Estar conectados es conectarnos al mundo. Estar conectados es traer el futuro al presente. Estar conectados es igualar oportunidades entre los que más y los que menos tienen. Estar conectados es la justicia social del siglo XXI. La justicia social 2.0. Coop Morteros, Banco Solidario de Sangre, Servicio de Cepelio y Ortopedia. Es importante adherirse y mantener actualizados sus datos personales y de su grupo familiar en nuestra cooperativa. La adhesión a estos servicios lo cubre a usted y a las personas que habrán que se eviten en su domicilio. Recuerde que para poder tener plena cobertura es requisito indispensable que todos posean el domicilio actualizado en su documento y mantenga su factura al día. Coop Morteros. Sueño Celeste, la promoción líder en efectivo. En el 2019, más millonaria que nunca. 28 millones en 941 premios. No dejes pasar la oportunidad. Asociate Zaygana. Hacer realidad tus sueños. Premio mayor 4 millones de pesos. Consulta a promotores autorizados. O al teléfono 03562 40 44 55. Sueño Celeste de Mutual 9 de Julio de Morteros. Es más y te da más. Siempre más. S? Cuéntame. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Es número uno, gran segunda parte de la Copa Santa Fe, como se la denomina, del equipo del negro Marcelo Mengoni. Un partidazo entre el Sportivo Suárez y el Sportivo Las Parejas. Aquellos que nos siguen en el Federal, en la zona Santa Fe, realmente es una zona extremadamente pareja. Sportivo venía a conseguir una gran victoria en condición de visitante de Unión de Sunchales. ¿Por qué digo gran victoria? Porque arrancó el segundo tiempo perdiendo por 22. Lo revirtió y sumó una victoria importante en esa lucha que hay entre cinco equipos para meterse entre los mejores tres. Bueno, Sportivo ganó en Sunchales, volvió a ganar el domingo y no solamente eso. Ya está tercero Sportivo, la segunda parte del año extraordinario. Recuerden que estaba muy lejos, muy cerca de Atlético Tostado, que es el último. El cierre del año con esas cinco victorias. Y esta victoria que fue alternando o escalando el equipo de Poi, lo deposita en un lugar más que expectante. Tenemos imágenes, por supuesto, para compartir con todos ustedes en el Polideportivo Rojiblanco. Un gran juego. Y aquí vamos a tener que tener en cuenta algunos condimentos que dejó el partido. Ese es Negri. Negri jugaba cuando el Sportivo de las Parejas jugó en aquel entonces el TNA, ¿no? Hoy denominado Liga Argentina, que después estuvo el cambio con Ameguino y Villamaría. Y en el juego interno Negri fue sacando ventajas. Digamos que Nasnudel terminó convirtiendo 21 puntos. Y preguntan si es el hijo de León Nasnudel, sí. Es el hijo del legendario León Nasnudel. Y otra vez la paridad en esto del federal en esta zona Santa Fe. Hay muy pocas diferencias en los juegos, pero no en este, en general. Son partidos muy cerrados, muy apasionantes. Allí vemos igualados en 78. Cadizac. Y ahí tuvo Sportivo la primera chance de ganarlo. Gran partido de Ledesma, el santiagueño. Que convirtió 42 puntos. ¿Y qué me cuentan de esto? Esto es para empatar el partido. Realmente increíble. No, en realidad increíble no. Quedaban dos segundos ahí. Ahí quedaban dos segundos, corriendo de cancha a cancha. Este es Ledesma. Convirtiendo. Y nadie se anima a festejar. Ahí están viendo, ya después les voy a contar, esa computadora que ustedes ven. El árbitro me parece que aquí debió marcar el doble y después hacer la seña que hace ahora. Terminó. ¿Qué pedía el Sportivo de las parejas? Que quedaba tiempo. Hubo protestas. Sacaron rápidamente a los árbitros. Hay un informe atento por algunos simpatizantes que allí vemos. A ver. Quedaban cuatro segundos y algo en esa última jugada que saca a Sportivo que termina con la conversión del Ledesma. Lo que se pide por el lado del Sportivo de las parejas es que quedaba tiempo todavía. Algunos marcaron que quedaban un segundo, otros cuatro décimos. Lo cierto es que hubo un problema en unos tableros y ese problema derivó a que la serpentina que está alrededor del tablero no se alcanza a ver porque no andaba. Este es el tema que también nos comentaba un dirigente. Durante el partido hubo ese inconveniente. Y hubo declaraciones importantes. Yo les pido que presten atención a lo que dijo Pujol, el técnico del Sportivo de las parejas. Más allá del negrosismo, hay que cuidar las declaraciones. Porque aquí ya trascendió más que una declaración fuerte, un problema institucional. Esto dijo. Le demos un golazo, se lo dije a él. Hizo un golazo, jugó uno contra uno. Frenó el segundo paso con tablero, golazo. Creo que fue un tablero, ve acá. El problema es que recibió un eje de cancha, hace dos piques y tira y corre en cuatro segundos dos décimos. Es imposible decir, recibió, hizo dos piques, stop y tiro. Pero bueno, el arbitraje decidió para sacarse el partido encima que no pase más nada. Y fue lo que pasó todo el juego, convenió el comisionado. Todo el partido fue irregular desde el inicio, donde nos mojan la cancha en la parte donde íbamos a atacar nosotros. Nos la mojan cuando nos vamos al vestuario. Volvemos, no podemos entrar en calor. El reloj, mientras nosotros vamos ganando, no tiene problema. Cuando nosotros pasamos a perder, empieza a correr y deja de funcionar. En el suplementario no falló más. Bueno, un montón de irregularidades que me parece que están mal, como se lo deja a él. Ellos saben que está mal, ellos saben que deberían corregirlo. Pero bueno. ¿Y antes de esportivo mojó la cancha en el entretiempo? No, no, antes de empezar el partido la limpió, pero la limpió justo antes. En la limpieza previa. Sí, pero la tenés que limpiar una hora de pico antes, no me la limpie justo antes que teníamos que entrar en calor nosotros. Se lo dije al comisionado antes porque todos los equipos dicen lo mismo, todos los equipos plantean lo mismo, que la cancha que te toca jugar es la última que limpian. Pero bueno, nadie da pelota, nadie le importa. Y es una lástima que esto pase, sobre todo porque amarga el espectáculo, amarga esto, ¿verdad? Que es un lindo juego, donde hubo talento de los dos lados, donde le den más juego bárbaro, donde nosotros tratamos de hacer un juego lo más ordenado posible, y donde Solaris se enchufó y mandó a suplementario con dos bombas de esa turno. Pero el tema, ¿por qué se empaña? ¿Por qué no podemos jugar un partido ASCII solamente eso? Habrá que corregirlo, deberán ver el torneo federal y cómo lo pueden solucionar, porque la verdad que es una lástima y no pasa en todos lados, ¿verdad? Es una lástima que pasa acá porque es un lindo club, se nota que hay buena gente, pero bueno, deberán solucionar para que el rival que viene de turno se sienta un poco más a gusto y no siempre que venimos de afuera sentimos que algo mal va a pasar y venís predispuestos ya para que algo pase. Bueno, no pasa nada, es un partido basque, fue un lindo juego, se perdió, pero esto que pasó al final no debe pasar, no debe pasar. Es decir, hay gol, el reloj corre, suena a chicharra y van a ver al video imposible, en el final no está permitido, si el comisionado dijo falta un segundo, y el árbitro dijo que terminó el partido, si, ¿por qué? Si la autoridad de la mesa, bueno, cosas que pasan. ¿Ustedes argumentan que no se puede, realmente, corroborar el video? No, no, es que estoy casi seguro, mirá, pongo el auto en juego, si me equivoco te doy el auto a vos, estoy casi seguro que en el final no se puede ir a corroborar con el video, no se puede, estoy casi seguro, si se puede se habrá equivocado el arbitraje y ojalá que esté firmado, ojalá que se puedan medir los segundos, pero bueno, hay un solo reloj, no puede ver los reloj delogados, porque si ve el reloj allá, cuando este jugador tira, el árbitro seguidor ve que el reloj corre, porque el problema siempre fue cuando Suardi atacaba para aquel lado, no cuando nosotros atacábamos para acá el reloj corrida, vos me entendés lo que te quiero decir, pasa que nosotros atacábamos para aquel lado, no hay problema, Suardi ataca para aquel lado, full, el reloj va a Suardi arriba, pasan 14 segundos, técnico a la banca, ¿por qué? Si tengo razón, no importa, técnico a la banca, no, pará, tenemos razón, le cobra técnico al PF porque salta pidiendo 14 segundos, bueno, y así fue la última pelota, hay un solo tablero, se ve para allá, no se ve que corre el reloj, entonces quedamos nosotros como unos zapallos pidiendo que el reloj corre, pero el comisionado sí lo vio, eso es lo que le digo. Como cuerpo técnico, bueno, todos estos instrumentos, herramientas que tienen, supuestamente van a elevar algún tipo de reclamo, digo, esperarán la resolución, verán el video, la dirigencia, veremos qué dice, ¿cómo lo van a argumentar? No, no, yo no, la dirigencia después verá, si la dirigencia quiere hacerlo, lo hará, nosotros no, nosotros vamos a jugar, a tratar de hacer lo mejor posible, y bueno, lo que pasa es que son partidos importantes porque queremos salir todo el sexto lugar, todos estamos atrás de la desventaja deportiva, bueno, por eso se pone más lindo, más picante, pero se debería poner picante desde el juego, no desde lo externo, es lo feo, ¿verdad? Pero bueno, no, nosotros volveremos a entrenar el martes, nos preparemos para jugar con espor y con tostado, y esto será una anécdota de un partido lindo que terminó feo. Feo, para aclarar un poquito las cosas, esto también ya derivó en algunos llamados de dirigente, pero vamos a ir por partes, en esa misma cancha que Pujol dice que la limpiaron, todas las canchas se limpian antes de que los equipos empiecen a entrar en calor, primer punto. Segundo punto, en esa misma cancha, Esportivo Las Parejas ganó, y ganó la última pelota, y Pujol dijo a Luciano Serafín que si él se equivocaba, le daba el auto. Bueno, Pujol deberá traer el auto y darlo, si es un hombre de palabra, digo, porque habla de que los demás no son honestos, y él sí. ¿Por qué quiero decir esto? Porque lo que se fue a ver es la transmisión oficial. Hay muchos streaming ya en el federal, el 80% tiene streaming, Esportivo Sol también lo tiene con la televisación. No se puede ver, si es que hay un canal, o en este caso como lo hace la cooperativa, no pueden ir a un móvil verlo. ¿Por qué eso era la computadora? Porque eso es el streaming oficial de la competición. Por eso correctamente Barolini verificó, entendió que había terminado el tiempo, y lo llevó por terminado. Si se puede en el torneo federal acercarse a ver, la única transmisión televisiva que se puede ver es la oficial. ¿Cuál es la oficial de la Liga Argentina? La oficial es Deporte B. ¿Cuál es la oficial de la Liga Nacional? Teis Sport, que pasa a los partidos. Pero insisto, en la mesa de control se puede ver unas 5 o 10 jugadas, si es que definen algo. Pero consultando con el presidente de AAA, Gustavo Dana, la Asociación Argentina de Árbitros, aún el árbitro, estando bien convencido de lo que pasó allí, tiene que tratar de verificar con el streaming oficial. Le cuento lo que es como reglamento en el federal, también en la Liga Argentina y también es lo mismo en la Liga Nacional. Habló Andrés Poy, en el medio le contestó a Pujol y esto dijo. Por suerte lo pudimos ganar nosotros, pero yo creo que hicimos los méritos para ganar. O sea, por ahí no sé cuál es el tema de la queja, porque por ahí también fue beneficiado en el primer suplementario que el reloj se para y eso hace que Solari reciba la pelota y después del segundo drible recién marche el reloj y llega a tirar el triple, cuando después del gol de Paco Ledesma del robo y la bandeja quedaban dos segundos. Y llegó al otro cuarto de cancha a tirar un triple. O sea que ahí fue beneficiado, pero al final no sé, para mí también termina el juego. O sea que no sé cuál es el... Pero bueno, más allá de eso, yo creo que en cuanto a falta terminamos mucho más condicionados nosotros que ellos. Pero bueno, por ahí son opiniones y formas de pensar. Lo bueno es que ganamos, por ahí podríamos haberlo cerrado antes al juego, fallamos y cometimos un par de errores, pero bueno, lo importante es que pudimos ganar y que es lo que buscábamos y que estamos en carrera del torneo. Sí, se reclama desde la mesa de control, digo, temas con el reloj. También incluso Pujol habló de mojar la cancha, de limpiar la cancha en cercanías de lo que es el comienzo del partido, para cuando atacaban los equipos o los protagonistas del visitante. Bueno, cuestiones que ha dejado Pujol también como declaraciones, ¿no? Polémica por cierto. Yo soy entrenador de básquet. Me parece que un entrenador de básquet se tiene que preocupar por entrenar y por dirigir y porque su equipo haga lo mejor posible para después ganar. Me parece que en la época en que vivimos y hoy con todo lo que hay, hablar de esas cosas, mojar la cancha, me parece algo muy arcaico, muy lejano y muy obviamente lejano a la realidad. Bueno, pero bueno, cada cual habla de lo que le parece. Además está diciendo que no coincido para nada e insisto. Yo hoy hago mi análisis sobre cómo jugó mi equipo y qué situaciones yo manejé mal o bien. Y después lo demás depende de los otros. Cualquiera opine lo que quiera. Yo sé del club donde trabajo, sé de las condiciones y de la gente que trabaja acá y eso es algo ridículo. Bueno, habló el partido y también contestó. ¿Qué quise decir cuando hubo contacto entre dirigentes? Rápidamente la dirigencia del Esportivo Las Parejas se comunicó con el presidente del Esportivo Suardi pidiendo la disculpa del caso. Porque no se puede manchar. Porque estos eventos de otro lado puede quedar cargado en YouTube. Nosotros sabemos por qué hacemos este producto también con la Liga Argentina. Que hay que ser muy cauteloso cuando se abre un juicio de valor tan importante. Dando a entender que en algunos lugares siempre pasa lo mismo. Las canchas se limpian siempre. Es decir, ¿qué quiero marcar? Tener un poquito más de altura a la hora de perder. Si ponemos el comparativo de Lucas Barlazina con lo que dijo Pujol, que Lucas Barlazina también terminaba de perder una final. Y la altura con la cual declaró. En cierto son detalles que después ya empiezan a rayar en lo institucional y algo hubo el lunes ya rápidamente la dirigencia del Esportivo Las Parejas se puso en contacto con la gente de Esportivo Suardi. Bueno, aquellos que conocen el Esportivo Las Parejas sabe que tremenda institución que tienen. Creo que hay muy bien con usted, Marco, por allí. Un club espectacular. De hecho ahora lo ampliaron detrás de la cancha de hockey y 7 hectáreas que le donó Valdano, Jorge Valdano, que es oriundo de las parejas. El exfutbolista le donó 7 hectáreas para que el club pueda seguir extendiéndose. Lo que no se puede extender es hablemos de básquetbol, por lo menos por hoy, por esta semana. ¿Quiere que sigamos? Sigamos. Hay mucho más para hablar. Venga, Marco, siéntese acá y charlamos. Gracias, Marco, lo ha pasado bien. Con Marco Colman estaremos el viernes en Recuarto. Por supuesto que allí va a estar la Televisión Cooperativa. Le vamos a mostrar detalles. Le vamos a mostrar lo que acontezca en el tercer punto y veremos si es el tercero y definitorio y si después de tanto sacrificio y trabajo la gente de Nuevo Mortero puede sacarse esa espina llamada Provincial. O si Banda Norte, que tiene el material, claro que lo tiene, podrá prolongar la serie. El sonido Germán Sobrero. Gracias, Germán. La Provisión General de Carlos Cotomansi. Gracias, Juanchi, Fede también. Y todo el equipo de la Televisión Cooperativa, que están trabajando muchísimo en la cabina central del programa. Nos vamos, nos reencontramos la próxima semana. Chau.